10 a 1, ¿qué? Un momento, eso no parece un hombre hormiga. ¿Qué eres tú? ¿Qué coño eres tú? ¿Qué? ¿Qué se me viaja en la tromba? ¿Cuál es la tromba? Incluso para ti, comandante. La bomba en Ilium no era exactamente subtra. Extremito, pero necesaria. No, no, no era. Ni tampoco ouvería a Ferran durante dos años. Dr. Tassoni, tu intervención ha causado todo esto. Farron me perdió cuando le mandó el cuerpo de Shepard. El dral es simplemente pagando el precio. Es bastante difícil de correr una base de este tamaño con ninguna crew. Ellos son reemplazables. Tu aviso de no ser una interrupción. Estás inteligente. Dejá Farron salir con nosotros. No te estarás salir con todo. Estás bastante confiante para alguien con no lugar de esconderse. Estás viajando con fascinantes compañeros, doctor. Es bueno que te trajaste el archangel al Sony. Tu espalda de su amigo aún no es reclamada. No te vas a poner una mano en nadie. No es necesario desafiar a mi Asari. Sé que eres todo secreto mientras te desmantelas en la oscuridad. ¿Es eso? Estás un yog. Una especie de espacios de la presa de espacio que se quarantina en su mundo. por masacrar a los primeros equipos de contacto del consuelo. Esta base es más vieja que descubrimos de tu plan. Lo que probablemente significa que te mataste a la original Shadowbroker 60 años hace. Y luego lo tomaste. Yo supongo que te has tomado de tu mundo por un tráfico de un tráfico que quería un esclavo. O un peto. ¿Cómo estoy haciendo? Y es muy grande. Y muy cabreado. Y no arrimen la cebolleta. Se palustra un poco de... Tendría que haber ruido al Krogan, ¿lo ves? Bueno, 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 bueno. Veamos como le gusta a mi láser. Deja de usar la pistola, por favor. Que tengo una ametralladora cheta. ¿Quieres hacerme caso y usarla? Que no me hace caso esta mujer. Mira el láser. Mira que bonito es el láser. ¿Te gusta el láser? Vaya que si te gusta el láser. A todo el mundo le gusta el láser. Está jodiendo, pero... ¿Ves como le gusta el láser? Hostia, no me jodas que tiene poderes bióticos de escudo y toda esta mierda. O sea caso. No insistas, no le ves el escudo. El shield kinetically sensitive. Energía y proyectiles están bajando. Pero se parte, está flipando. Voy a dar un poco más de láser. Eh, tonto. Separt, tío, estás flipadísimo, nene. Y ahora tiene un escudo. Por eso le ha gastado el escudo ese cinético de los huevos, ¿no? Venga, hombre. Oh, mierda. Si te doy en la pateja. Bueno, demasiado para esto. Garrus, ¿podías no haberte muerto y... Te voy a dar un poquito? Hostia. Vale, dime que... No, mamá. Está loco, loco. Me voy a México. Correse, par. ¿Ves como tenía...? Bueno, si el crogan... Eso me hubiera tocado algo. Se hubiera traído a Grunt, se hubiera quedado sepultado bajo los escombros. O sea, tanto crogan perfecto, tanta hostia. Hubiera sido muy feo que se hubiera quedado aquí. Porque vamos, este Grunt le suelta dos hostias y lo deja aviado. Te ha tomado por culo ya con el arramblar de los huevos. ¡Quick, well, he's vulnerable! ¡Vamooos! Toma, hostia. Separ, ¿no ves que tiene un escudo? Podrías haberlo esquivado y pegarle a él. Esto no se está llegando a ninguna parte. Vale, eso me gusta más. ¿Puedes que le traiga esa shield de nuevo? Tengo una idea. Piensa más rápido, Liara. Podríamos haber terminado con este combate ya tres veces. Estoy sin láser y con ametralladora regular. ¡Dónde la pateja! Ahí está. Por lo menos ten el respeto de si disparas quedarte vulnerable tú también, desgraciado. Oh, oh. La munición escasea. La vieta... Ah, munición aquí. Separ, no. La cobertura, no. Corre, corre por ahí. O sea, la munición que puedas. Se está acercando, Separ. No. Ah, 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 ay. Corre. Corre, Separ. Oh, que aquí no hay. Parece que no, pero quita vida. Ya, ahora. Es el momento. La pata. Le la manicura a las bravas. No, la pedicura sería en este caso. Joder. Lear así no ayudas. Claro que ahí protegía cuando podrías estar cubriéndome a mí. Vale, ya sé por qué no había cobertura en esa parte. Pero, a ver, aquí. Joder. Que tiene complejo de tranvía el gilipollas este. Vamos a saber disparar. No, no, no. Oh, me estaba en la cobertura. Había entrado ya, macho. Venga, hombre. No me jodas. Notamente, al guardate el láser para la fase 3. A veces no lo sabía, pero ahora ya lo sé. Joder. Es que me he metido en la puta cobertura. Se me ha olvidado también tirarle poderes bióticos en esa parte. Que le dejaba atontado un poquillo. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. No me gusta tu cara. Y no me han recargado la munición. O sea que nos enfrentamos en la última fase. Lo cual es bueno. ¿Ves? Mira, le quitan el escudo un poco. Tenía que haberlo spameado mucho más. Es el momento. No, le ha dado. Ha pasado de mí. Hasta luego. Nos vemos. Leara, por favor. ¿Podrías atacarle? Ahora. Joder. Qué momento para recargar. Leara, te abandono. No me lo tengas en cuenta. Si no está atravesando eso. Oye, el escudo ha hecho cosas raras por ahí. Es un buen momento para que se buguee. Oye, oye, está atravesando el escudo. Leara, haz lo que tengas que hacer. Liara. De follen. Le pegaré. Más burro que sepa, no hay NDA Vale, menos mal ¡Hala! No ha dejado ni rastro Garros, ya te puedes levantar, ya puedes dejar de fingir Shadowbroker, esto es Operativo Murat Hemos tenido una falta de conexión momentánea ¿Puedes confirmar el estatus? Operativo Shora requiere un update ¿Estamos en línea? Shadowbroker, perdí nuestro feed Estamos en línea y esperando instrucciones El poder El poder Este es el Shadowbroker The situation is under control Experiencen a la fluctuation by liberating hardware Disrupted communications momentarily However, we are now back online Resume standard procedures I want a status report on all operations I want a status report on all operations on the next assignment Shadowbroker, out Goddess of Oceans It's you It's you How? Well, no Everyone who's ever seen him in person is dead You're the new Shadowbroker It'll be nice to have access to information I can trust Broker I... I'm not sure I'm ready for you to call me that I'm not sure about any of this But I had to do it With the Shadowbroker's information network I can... I can give you I can... I'll... Check the power system No ¿Pero para que vas a revisar, shut up, si estás muriéndote? Ah, que nos quieren dejar Privacidad Ah, tampoco me ha ocurrido tanto ¿Por qué lloras? ¿Loca? ¿Demasiado poder? ¿Te ha corrompido ya? Eso es algo que has comido Tienes que estar aquí. Has ganado una mente. Supongo que lo tengo. Pero para ahora... Vamos a descubrir nuestras opciones. No hay seguridad o restricciones de usuario. Es como si nunca había anticipado a nadie pero él mismo estar aquí. Y es todo nuestro. Podrías venir conmigo. ¿Estás seguro que quieres estar aquí? Puedo usarlo en la Normandía. Tengo que estar aquí. No podemos pasar esto, Shepard. Todo lo que quería era rescatar a Feren, pero... ¿Es malo que parte de mí quiere esto? Con la red de Shadowbroker, puedo ayudarte. Quizás puedo convertir esta operación en algo mejor. Gracias, Liara. Déjame saber cuando tengas algo. Lo voy. Y siente libre de venir. Tengo una sensación de que el Shadowbroker no tenía muchos visitantes. Sí, pero no me hagas pasar otra vez por todo lo de antes. Ábreme la puerta principal, por favor. No quiero volver a meterme con los rayos y con todo. Para todo. ¡Calla! ¡Hala! Ya soy Shadowbroker. ¿No tenía una silla o algo? ¡Muuuuchas cosas me han dado! Bueno, pues ahora Liara es el Shadowbroker, macho. De verdad que no me parece un personaje como para que pueda ser el Shadowbroker. Liara no está mal. No digo que no, pero... ¿El Shadowbroker Liara? Me suena raro. ¿Qué cojones? Shepard, es tan bueno verte. ¡Si no me he ido todavía! Es blanco, por lo tanto es bueno. Bienvenido de nuevo Shadowbroker. ¿Qué es esto? Esa es el viejo asistente de VI Broker. En realidad ha sido útil en reconstruir la red. Por favor, déjame saber si puedo organizar algo más para ti, Shadowbroker. También creo que cualquier persona en la sala es el Broker. Voy a jugar con las configuraciones después. Mi manual está listo cuando tengas un momento. Vale... Me gusta lo que has hecho al sitio, hay más pantallas. Me está persiguiendo tu inteligencia artificial, ¿puedes decirle que pare? Me está acosando. ¿Cómo estás, Liara? Estoy un poco desesperada, para ser honesta. El Shadowbroker tenía más recursos que puedes imaginar. Aquí, por favor. Aquí, por favor. Él tenía acceso a nivel de acceso a los Turian y Asari. Y más de uno de los Salarian Dalatros se intercambió intel. Y ahora es nuestro. No te vas a convertir en un recluso con informaciones crípeas sobre todo el mundo en la galaxia, ¿no? Yo puedo entender la tentación. Tengo todos los secretos de la galaxia en mis pies. Tengo diez minutos, y me puedes empezar un guerra. Pero tengo un propósito. Te ayudando a parar a los Reapers. Eso me hará honesto. Ya sabes, relativamente. Si estás en la cabeza, podrías simplemente descargar esta cosa y salir. Eso es todo. De alguna manera, me siento que me pertenece aquí. Haciendo en mi propio trabajo, siempre estaba procurando por los líderes. Con los recursos de Shadowbroker, se trata de organizar, catalogar. Tengo todo, Shepard. Este es un trabajo sueño. Aunque el lugar podría ser mejor. ¿Has encontrado algo útil todavía? El Shadowbroker sabía sobre los Reapers. Quizás es por eso que le pidió que ayudó a demostrar la culpa de Seren a la consul. No quería que Seren llegara a cumplir. Él sabía que no sabías que no sabías sobre tus visiones de la Prothean Beacon. Hay incluso algunos datos sobre la Prothean. Creo que él sabía que lo que estaba pasando estaba buscando una manera de sobrevivir. ¿Qué sabes de los Proteanos? ¿Por qué todavía estaba mirando a los Proteanos? Ellos nos dieron la alerta y el conduit en Eilos, pero nosotros los usamos. El Shadowbroker parecía pensar que había más allá. Quizás los Proteanos tenían otros planos. O quizás él solo estaba mirando en cualquier cosa que ofrecía alguna esperanza. ¿Cómo sabías lo que era el Shadowbroker? No, no. No tenía ni idea de qué esperaba cuando finalmente encontrábamos a él. Pero he investigado las culturas pre-spaceflight durante algunas de mis estudios de Prothean. Sabía un poco sobre el Yogg. Hay más en los Terminals, si quieres ver. Es una cultura fascinante. Y una terrible. Mola que metan más razas. Nunca está de más. ¿Cómo está Farron? Como esperabas, después de dos años de tortura intermitente. ¿Va a estar bien? No lo sé. Quiere trabajar, así que me voy a dejarle ayudar. Quizás lo toma su mente. ¿Entonces, tú y Farron? No. No. Él ha pasado una ordele traumática. Él es emocionalmente frágil y necesita cura. Él me está muy agradecido por salvarlo. Pero me sería irresponsable de tomar el dinero de eso. ¿Qué es? Es genial hablar con ti, Liara. Déjame saber si necesitas algo. Creo que lo que necesito ahora es un amigo. No puedo ir por mucho tiempo, pero gasto todo mi tiempo en este barco... Quizás la próxima vez que llegas, podría llegar a la Normandia. Suena bien. La próxima vez que llegue, es un día. Estoy esperando. Inteligencia Artificial, me voy. Así dejas de acosarme. El caso es que mola, puedes venir cuando quieras. Ya he vuelto, si no te has llegado ahí, el puto Sephard, pero vale. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Coportunidades de inversión? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿Qué demonios es esto? ¡Uh! ¿Qué demonios es esto? Una flota de piratas, ¿acorda? ¿Avisar al almirante? Vale. Estoy financiando misiones. Vale. Pues bueno. Eh... Si es algo de Medigeles me da igual. Vale. Buah, liar la parda políticamente mola. Vale, me gusta. Me gusta financiar cosas que luego me darán más pasta. De todo lo financio, que le den por culo. Financiar... ¡Hostia! Expedientes de la gente. Qué interesante, me parece. Miranda. ¡Hostia! Aquí hay muchas movidas. Correspondencia personal. Voy a espiar a la gente. Bueno, sea grupo y partner... Búsqueda de miembro, revisión de posibles... ¿Qué mierda es esto? ¿Qué cojones es una esta de citas? Qué cojones. ¿Es una esta de citas? médico. ¿Esto es de fecundación? Por el amor de Dios. ¿Esto es de búsqueda de citas? Caballero eterno. Mi amor, es como una rosa roja cuyos pétalos desconexión. ¿Qué pasa? Cuando nos da una foto vamos a desconexión. Resultados médicos. Me parece limpio. Lo estoy. Bloque de apartamentos de tal, tal, tal. Pero hay algo que... Desconexión. Pero bueno, por el amor de Dios. ¡Es estéril la guarra! ¡Ups! Buscando citas. Luego... Buscando para quedarse embarazada. No puede, pues se jode. Sujeto cero. ¿Qué tenemos por aquí? Gracias por tu aportación a poesía galáctica mensual. ¿Pero qué es esto, tío? Tienen todos secretos turbios. Solo prefiero ver esos que respeten la métrica. Esto es como secuestraron al elemento cero en el este. Así el doctor. Hay demasiadas cosas que nos hacen acerca de la exposición prenatal al elemento cero. Estaba bien. No sé qué. Necesitaba una revisión. Ha sucedido todo muy rápido. Esto es como lo típico de los escándalos de que secuestran a los chiquillos en los hospitales. Pues esto. Básicamente es esto. Tengo un candidato total. ¡Joder! ¿Qué está cheta? ¿Qué soben de garrus? Especificaciones del visor. ¿Es lo único que tenéis? ¡Qué gilipollez! Inventario. Detalles turbios que no valen para Grunt. Actividad reciente de la terminal. Actividad de la terminal. Buscar señores de la guerra humanos. Borrado. Humanos tierra. Historia humana. Guerras tierra. Descargar 6,1 teras de imágenes de noticias. Conflitos. Humanos guerreros. Grandes humanos. Modificado. Humanos laureados. Grandes narradores. Historias de guerra. Humano. Homero, Kipling, Hemingway. ¡Hostia! Audiolibros. Fiesta. 14% completado. ¿Por qué doblan las campanas? Adiós. Va a ser más borrado. El viejo y el mar. Buscar tiburones. Puto Grunt. Que cabrón. Esta parte no me lo esperaba. Buscar... de humanos. Humanos famosos. Se ha de ver a Separ que es la puta polla Porque Separ es la polla Buscar más de guerras humanas Y de humanos guerreros y cosas así No sea el hombre y el mar, buscar tiburones Locura de sacrificio Veografía del jefe criminal Cuando la fauna ataca ¿Qué mierda es esto? Confesiones de una Sari 26 Figuras de hacer capitán cómico Car, el señor de la guerra Krogan Capaz de aplastar tus enemigos Gilipolleces que compra Por internet y búsquedas En la inteligencia artificial que turbio Uh, Cerberus Perfil del hombre ilusorio ¿Qué cojones? Cigarrillo fumado soy 4, bebidas consumidas soy 7 Tanto diario en aerobol 160-0 Quinta partida perfecta consecutiva Traje vestido hoy Tal, tal, tal Encuentro sexual En la semana pasada Oye Está hecho un foyer Me va a atrear que atrela ni dos veces Pues nada Mensaje que se enviado a Ciudadela Tal, tal, tal El corredor sombrío Bueno, aquí hay mucha mierda Que estoy perdiendo el tiempo Pero vamos Que hay un montón de gilipollas Que tal vez mire cuando no esté grabando Porque es una pérdida de tiempo Pero Enredamiento avanzado Uh, ah, vale Estos son cosas que ya Nada, no me hace falta Vale Me quedo tu platino, nena Pero no te importe Hostia, he cogido la maqueta de la nave Para ponerla en mi habitación Mola Oh, más, más, más Datos de exploración ¿Qué me van a dar? Elemento 0 Me lo pido Me gusta todo O sea, me gustan todos estos materiales Gastar dinero Que además es nave dinero Por materiales Gracias, pero sí Control de la persiana Arriba Abajo Arriba Abajo Perfecto Vamos a dejarlo abierto Que se vea aquí un poco de luz Está todo hecho Bueno, pues me voy, eh Te dejo Ya me he aprovechado de mis contactos Todo lo que he podido Vete a la mierda ya Estúpida inteligencia artificial ¿Quieres volver? Que si quiero Quiero ver Qué coño puedo hacer En mi Qué más Qué me puedo mejorar Que he encontrado un huevo de cosas En las últimas misiones Y no las he usado todavía Mejoras de Armas Y todas esas polleces Pero bueno, vamos a cortar ya de todas formas En cuanto Supongo que haga las mejoras Más Espérate Ha recibido un nuevo mensaje ¿Alguien más quiere hablar conmigo? ¿Qué va? ¿Hay algo que yo debería saber? Garrus quiere cosas Nada más Samara también quiere Espérame, madre mía Todo el mundo quiere que haga su estúpida misión de lealtad No, vamos a terminar esto nunca Salvo tú A ti no piensas hacer la tuya Estúpido hombre hormiga ¿Qué tenemos por aquí? No, esto no es nada Duración biótica Duración del poder biótico Pero la duración de los poder bióticos No me vale para nada Me vale que se regenere antes Protección contra el daño ¿Ves? Esto sí ¿Qué más? Demolición para... Vale, me gusta Nada más Todo necesita alguna cosa, macho Todo necesita alguna cosa que no tengo Tengo que buscar mejoras de arma en alguna tienda Mira, me... Elemento cero Quieto, quieto Escudo de emergencia Requiere... Mejora de capacidad de Medigel Joder, también no anda huevos Vale De Medigel no tengo nada, ¿no? No puedo mejorar nada más Por lo visto Ah, suficiente Algo es algo Pero bueno, vamos a cortar aquí Y ya el próximo día Continuaré grabando un poquito más Bueno, espera, espera Antes vamos a ver los mensajes Sí, 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 quiero Cállate Mensaje sin leer Con vida Inspectora, ¿cómo se llame? No te vas a tratar de que llegues a leer esto Ya está Es un mensaje de cortesía Ah, gilipollez Tenía que haberlo marcado como leído Se me ha olvidado No, no Estado del equipo, nada Guardar Y salir Guardar Y saliendo Pues nada, nos vemos el próximo día Dije que esto iba a subir cada dos días Supongo que lo mantendré así Ya iré viendo un poco Como vaya pudiendo Supongo que cada dos días Parece una buena idea He guardado Esperemos que se haya guardado Por si acaso voy a guardar otra vez Pero bueno, no os entretengo más Me voy Adiós